Que seamos todos uno como el padre y tú sois uno. Y para contar un poquito más o menos cómo soy y cómo entré en el seminario, yo siempre he sido un chico de parroquia, donde desde chico fui monaguillo. Gracias a eso mi parroquia me invitó al seminario menor y pude conocer la vida sacerdad más a fondo y enamorarme poco a poco más, poco a poco más de Cristo. Yo soy Luis Adriano, vengo de Sudán del Sur, me gusta el deporte de Tubán y estoy feliz aquí. Muchas gracias. Hola, me llamo Manolo, soy de Aguilar de la Frontera, tengo 18 años y hace ya cuatro años que entré al seminario menor. Este año ya he entrado al mayor. Estoy muy contento. Uno de mis santos favoritos es Emmanuel González, el obispo del Sagrario Abandonado. Y para contar un poco, para que me conozcáis un poquillo más, pues voy a contar un poco mi vocación. Mi vocación empezó cuando, un mes antes de hacer la comunión, decidí con mi catequista empezar a ser monaguillo. Empezó a gustar lo que hacía mi parroquia, don Tomás Palomares. Y desde entonces empecé a sentir una cierta vocación hasta que entré al menor en Tercero de la Exo. Hola, soy Pedro, tengo 22 años y, bueno, pues estoy en primero del seminario mayor. He estudiado, antes de entrar aquí al seminario, he estudiado magisterio. Y, bueno, pues a lo largo de estos años he estado colaborando como voluntario en la Delegación de Juventud. Que, pues gracias a esta familia de la fe, pues yo he conocido y he tenido maltrato con Dios. Durante estos años, pues he sentido muchas ocasiones que el Señor me estuviese pidiendo algo más y me estuviese llamando a seguirlo más de cerca. Pero siempre, pues por mis miedos y por mis inseguridades, pues como que lo he ido dejando pasar, porque pensaba que no era para mí. Y en este tiempo de pandemia, sobre todo, especialmente en el confinamiento, pues el Señor aprovechó esas circunstancias para tocar mi corazón y para que yo respondiese que sí. Así que aquí estoy y muy contento. Hola, yo me llamo Juaní, soy de Montoro, un pueblo de Córdoba. Tengo 19 años y he hecho 4 años en el menor. Y este es mi primer año en el mayor, en el seminario mayor de San Pelagio, de Córdoba. Yo entré en el seminario menor con 15 años, totalmente inexperto, aunque ya éramos un aguillo desde los 5. Y bueno, me gusta, mi santo de devoción, sobre todo, es San Agustín de Hipona y el deporte que más me gusta es el baloncesto. Yo soy Mariano, tengo 19 años y he entrado en el primer curso en el seminario mayor de San Pelagio. He estado durante 3 años en el seminario menor y este año, pues ya el Señor me ha ayudado a entrar al seminario mayor. Bueno, pues mi vocación empezó en las colonias vocacionales cuando tenía 13 años, que yo al principio no tenía mucho interés en entrar al seminario. Los seminaristas y los formadores me insistían mucho, pero la verdad que no, que yo estaba muy bien en mi parroquia, que llevaba un monaguillo desde 2008. Y yo estaba muy bien allí en mi parroquia, con mis amigos, mi familia. Y bueno, yo seguí yendo a las colonias, seguí yendo a los preseminarios. Y finalmente, pues, cuando estaba en cuarto de la ESO, ya sentí que a soñar me estaba llamando a entrar al seminario. Yo se lo dije a mis padres, mis padres me apoyaron y entré en primero de bachillerato. Así que nada, y aquí estoy muy contento con mi nuevo curso y así que adelante. Me llamo el nombre Simon Petopom, vengo a Sudán del Sur, tienes 22 años. Estoy muy interesado en el seminario de Córdoba. Bueno, pues, yo me llamo Juan Manuel, vengo del seminario menor y tengo 18 años. Y bueno, pues, yo voy a contar un poquito, pues, cómo el Señor me llamó a esta vocación. Pues, bueno, yo creo que la vocación es descubrir en nuestra vida ese Dios, ese amor. Entonces, pues, bueno, yo descubrí cómo Dios me llamaba por medio de mi sacerdote, el sacerdote que había en mi pueblo. Y no fue hasta que entré al seminario cuando me di cuenta, pues, que verdaderamente el Señor me llamó a ir cuando decidí decirle que sí al Señor. Porque al final es una correspondencia de amor. Gracias.